Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Beatriz, se trabaja con nosotros en El Éxito. Cuéntanos un poquito qué haces en El Éxito, Beatriz. Bueno, en El Éxito lo que hago es poner bonito el almacén. Manejo la parte de merchandising y la parte de textiles. Y manejo todo el cuento de rojo. Ajá. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste al festival sin ojos? Bueno, resulta que llegué a un centro comercial a pedir los maniquitos de Estados para el festival. Me contaron todo y aquí estoy visitando el evento. ¿Cómo te ha parecido? Excelente. Es una excelente experiencia. Uno nunca sabe en qué momento alguna limitación puede ocurrir. Y esto sensibiliza, a mí personalmente me ha sensibilizado, la sensación de la arena, del agua, de las hojas, el tocar. Claro, en estar un tiempo sin ver, además te relaja y te pone en la situación de las otras personas. ¿Qué tal los masajes? Excelente. ¿Sí? ¿Saliste relajada? La señora que me hizo el masaje, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Claudia. Claudia. Es excelente, te deja como nueva y qué bueno poder apoyar su trabajo. Y yo creo que es un beneficio para la vida. A nosotros nos relaja y para ella es una forma de salir adelante. Me parece que es importante. Qué bueno. ¿Crees importante tener este tipo de actividades en el centro comercial más a menudo? Sí. ¿Por qué? Porque creo que nos falta a todos sensibilización. Por ejemplo, en los zapatos de las personas que tienen algún tipo de limitación. Ajá. Vale, gracias. 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 Gracias.